260 kilos pesan, muy bueno, muy bueno, miren, tienen 30 y 60 días de plazo para pagarlo, 30 y 60 días de plazo para pagarlo, muy bueno, 260 kilos pesan, vamos rapidito, plata arriba por eso que me dijeron quién, vamos, 25, 24, 200 para cualquiera, 200 pesos para cualquiera, 260 pesan, hay 200, 298, ofertas necesito, acá vamos liberalmente a trabajar y vamos, vamos, liberalmente a venderse bien, vamos, 200 pesos le ponemos, le ponemos los 200, le ponemos los 200 muchachos, Gonzalo, buenos días, 81, voy con vos, Matilde, te toca 82, yo tengo el lazo siempre enjabonado, así que me avisan nomás y yo tiro el lazo y ustedes escapan, vamos, 81, voy con Gonzalo, 82, te toca Matilde, 82, 82, 81, voy con Gonzalo, 81, 1, vendido y va, 81, 1, si no aprovechan a armarse de invernada en esta plata, no sé qué estamos esperando, vamos, 181 pesos, 81, va, Matilde, te toca 82, 181, 81, vendido va una, 181 pesos, vendido van dos, 182, gracias Hernán, buen día, 83, te toca Gonzalo, Matilde, 83, les toca al que sigue, 83, 83, 85, gracias Gonzalo, 85, le puso Gonzalo, 86, te toca Hernán, 86, 86, la Matilde, 86, le toca también, para seguirlo, 86, 85, voy con Gonzalo, 185 pesos una, 185 pesos dos, y en uno, 85, va a caer el martillo, no espera nadie, se va, 86, gracias Federico, se levanta siempre algún echavo acá Gonzalo, Hernán, Gonzalo, les toca 87, 86, voy con Federico, 186, 86, voy con Federico, 87, gracias, 87, por poquito no entraste Hernán, por décimas de segundo, 88, les toca ahora Federico o Hernán, 88, les toca, voy con Gonzalo en 87, 187, 7, 187, 7, 187, 7, 187, 7, vendido va una, 187, vendido van dos, y en uno, 8, 7, 8, 8, gracias Hernán, 8, 8, 8, 9, te toca Gonzalo, te espero a vos también, 90, gracias Gonzalo, 90, y deberíamos haber abierto recién el ternero este, 190, voy con Gonzalo, vendido y va, 190, 90, 90, 190, 90, 90, 90, 90 pesos una, 190, 90 pesos dos, y en 190 pesos va a caer el martillo, se van y se van, eh, 190 pesos último, uno, última dos, 190 queda el martillo y vendido y. Gonzalo, muchísimas gracias, 190, 59 terneros, miren qué jaulita armada tienen acá de 265 kilos, muy buenos, destetados, son 59 los machos, con caravana oficial, son del mismo campo, pero se liquida por dos dueños separados, pero es toda la misma hacienda, todos del mismo campo, muy buenos, tienen 30 y 60 días, tienen 30 y 60 días, vamos rapidito, plata arriba por eso que me dijeron quién, vamos, vamos, plata arriba por eso que me dijeron quién, 98, 97, 98, 97 para cualquiera, 98, 97 para cualquiera, voy en 8, 8 con Gonzalo abierto y va, 88, 88, vendido y va, 88, 88, 89 Rubén, voy con Rubén en 89, 90 te toca Gonzalo, 90 te toca, gracias Gonzalo, 90, 91 te toca Rubén, 91, 90 voy con Gonzalo, 190, 90, 90, 90, 190, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, si me gusta que cuando lo llamo me responden enseguida, da gusto trabajar con ustedes, 190 vendido y va, 190, 90 vendido va una, 190 pesos vendido, van dos, 191, gracias Laureano, 91, te toca 9, 2 Gonzalo, Rubén, 9, 2, gracias Gonzalo, 9, 2, 9, 3 Laureano, 9, 3, 9, 3, le ponemos, 9, 3, le ponemos 9, 3, 9, 3, gracias Laureano, 9, 3, 9, 4 Gonzalo, te toca, 9, 4 te toca, 9, 4, 9, 4 voy con Gonzalo, 9, 5 te toca Laureano, 9, 5, 9, 5, 9, 4 voy con Gonzalo, 194, 9, 5 Laureano ahora, 9, 5, 9, 6 Gonzalo, 9, 6, 95 voy con Laureano, 9, 5, 5 Rubén, 9, 5 voy con Laureano, 9, 5, 5, 5 vendido y va, 195 vendido va una, 195 vendido, van dos, 9, 6 ahora, gracias Gonzalo, 9, 7 te toca Laureano, 9, 7, 9, 7, 9, 7, 9, 7, 96 vendido y va, 196 pesos una, 196 pesos dos, en 196 pesos que el martillo fue y fue nomás, nada más nadie, no, 1, 9, Laureano, 9, 7 entró ahora, 9, 7, 9, 8 te toca Gonzalo, 9, 8, 9, 8, 9, 7 vendido y va, 9, 7, 9, 7, 9, 7, 197, 197, 197 vendido una, vendido van dos y en 197 cae el martillo y fue, para Laureano, muchas gracias Gonzalo también, muchas gracias, 30 y 60 días para pagar la tienda y miren qué buena vaquillona, careta y pampa colorada también, las caretas negras y colorada, un choque híbrido, un vigor híbrido para echar kilos que da miedo, muy bien, bien acomodadita la hacienda, bien presentada, vamos rapidito, 40 son ellas, 80 para cualquiera para abrirlas, 30 y 60 días tienen, vamos, a trabajar por ellas que me hicieron bien, vamos, 80 para cualquiera, son de 8, 5 al trote, son de 8, 5, 8, 4 para cualquiera, en 80 se las abro, vamos, picó Abelito, 68 voy con Abel, Hernán, Rubén, a todos les toca 6, 9, 68 voy con Abel, 68, 68, 68, 68, 68, 68 vendido y va, lo que vale 7, 5 pero al trote muchachos, 6, 8 vendido y va, Hernán te toca 6, 9, te toca 6, 9 Hernán, 6, 9 gracias Hernán, 6, 9 te toca a los 70 cualquiera, Rubén, a Gonzalo, a Abel, a cualquiera le toca a los 70, 6, 9 voy con Hernán, 6, 9, 9 vendido y va, 169, 9 vendido y va, 169, 170, 70, no llegamos ni a la apertura todavía, 7, 1 les toca, 7, 1 para cualquiera, 7, 1, 7, 1, 70 vendido y va, 170, 70, 70, 170, 70 Hernán te espero, 170, 70, 70, 170 pesos, 70 vendido y va, 1, 170 Rubén te espero también, 170 vendido, van 2, 71, apareció mi amigo del aire, mi amigazo del aire, Rubén Darío, 71 va, 7, 2 te toca a los que lo siguen, 71 voy con Rubén, 7, 2, 7, 2, 7, 3 te toca Rubén, 7, 3, 7, 3, 7, 2, 7, 3 gracias, 7, 3, 7, 4, 7, 4 ahora te toca Abel, 7, 4, 7, 4, la apertura de esto es 75, así que de ahí para arriba pónganle lo que quieran, todavía no llegamos ni a la apertura, 73 voy con Rubén, 73 vendida, voy con Rubén vendido y va, 173 pesos 73, 173 pesos 73 vendido va 1, 7, 4, 7, 4, 7, 5 y le cerras la tranquera a Rubén, 7, 5, 7, 4 vendido y va, 7, 5, 7, 6 te toca Abel, 7, 6, este es el comienzo, acá tendríamos que haber arrancado con las ofertas, 7, 5 voy con Rubén, 75, 5 vendido y va, 75, 5, 5 vendido y va, 175, 5 vendido va 1, 175 pesos vendido, van 2, 1, 7, 5 cae el martillo y se va, 7, 6, 7, 7 te toca Rubén, 7, 7, 7 voy con Abel en 76, 7, 7 te toca, 7, 7, 7, 7, si en 60 días la vas a vender en 220 mangos, vamos, 7, 6, 7, 6 vendido y va, 76 pesos 76, vendida va 1, 176 pesos vendida, van 2, 176 pesos que da el martillo, 77, 77, apareció otro, 77, 77, Abel o Rubén les toca el 7, 8, 77, 77 vendido y va, 77 vendido y va, 77 pesos 77, 77 pesos vendida va 1, 177 pesos vendido, van 2, 177 pesos no espero a nadie que da el martillo y se va, nada más nadie, 7, 8, 7, 8, 7, 9 les toca a los que la venían siguiendo, 7, 8, 7, 8 voy con Abel, 79, 79, 79, voy con Adrián, con otro ahora, con Juan, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, Abel te toca a los 80, Abel te toca a los 80, 79 pesos última 1, última 2, 79 pesos y cae el martillo, no espero a nadie y se va, nadie le pone los 80, no, 179 última 1, última 2, 179 cae el martillo, vendo y entrego y se va, 179 y fue Don Juan S.A.